El fenómeno conocido como pargelio, pargelia o paragelio, es un fenómeno óptico asociado con la reflexión o refracción de la luz, producto de una gran cantidad de partículas de hielo en las nubes cirro. Muy parecidos a los halos, de hecho pueden y suelen suceder al mismo tiempo, se manifiestan alrededor de 22 grados a la izquierda o derecha del sol, como manchas brillantes y hasta coloridas en el cielo. Suscríbete para más curiosidades interesantes. Gracias. Gracias.